Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar junto a Bella la Televisión, 22 horas con 10 minutos. Tenemos invitados especiales, de hecho le habíamos señalado, estábamos con nuestra unidad móvil en este cierre de lo que ha significado el octavo encuentro empresarial andino de la Comunidad Andina de Naciones. Hoy está con nosotros Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la Comunidad Andina, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Jorge? Es un gusto, buenas noches. Muy bien Gabriela, permítame saludarla y desde luego también a toda la teleaudiencia que a estas horas, desde sus hogares, tienen la posibilidad de ver este importante programa de la noche al día. Gracias por la invitación además. ¿Cómo está en Bolivia? Muy bien, muy bien. ¿Lo recibieron bien? Absolutamente bien, el pueblo boliviano es un pueblo, como todo el pueblo andino, lleno de mucho calor humano. Aquí el frío de la paz lo compensa el calor humano de la gente. Y le tocó un clima frío estos días. Gracias. Mire, la consulta es la siguiente. De hecho, la importancia de desarrollar este tipo de encuentros empresariales, ¿en qué fortalece a los países que le entregan como comunidad andina? Estos dos días de trabajo intenso tenemos entendido. Claro, mira Gabriela, primero déjame comenzar diciéndole a la teleaudiencia que la CAN, que es la comunidad andina, es el organismo internacional más importante en el sur de Avialyala. Y, por supuesto, cuando llegó Avialyala es América, ¿no? Lo sabemos. Es el organismo internacional más importante. Tenemos una fortaleza y tenemos 50 años, estamos cumpliendo 50 años, estamos de plácemes. Este evento, por ejemplo, el octavo encuentro empresarial andino, que hoy concluimos, es parte de todos estos festejos o celebraciones. Pero la importancia es que nosotros somos un organismo hecho desde cuando el 26 de mayo del año 1969 fue creado, inspirado para la integración. Y este es un ejemplo de la integración, el que hoy hemos hecho, dos días de una macro rueda de negocios, donde hubo 1.267, 87 citas de negocios, donde participaron como países invitados la Unión Europea y el Reino Unido. Y hubo un importante resultado. Se generaron, se cerraron expectativas de negocios por más de 22 millones de dólares. Con el 87% apenas de cierre no hemos concluido. Tenemos ese resultado, pero además de eso, los países invitados facturaron 5 millones de dólares en compras, digamos, en expectativa de compra. Y lo más importante es que cada vez el encuentro empresarial y este que se ha hecho en La Paz tiene una consistencia mayor. Ahora que estamos cumpliendo 50 años y que yo he llegado desde el 11 de enero a la CAMPRO, doctora Voluntario de los Cuatro Países, a imprimirle una dinámica para que sea esta una entidad muy moderna, muy dinámica, de avanzada, con resultados. Ese es mi estilo. Soy ejecutivo y a eso vine, a eso me enviaron. Y entonces estamos imprimiéndole ese ritmo y tenemos muchos otros eventos. Por ejemplo, el encuentro empresarial, el encuentro presidencial andino el próximo 26 de mayo. A propósito de los 50 años. A propósito de los 50 años y hacía más, casi 9 años, Gabriela, no se reunían los presidentes de la CAMPRO. Para el 26 esa pregunta. El 26 en la ciudad de Lima, que es nuestra sede. Y tenemos el 31 evento para toda la representación diplomática del mundo con sede en Lima. Pero además de eso, para todos los empresarios de la CAMPRO, nosotros tenemos un consejo consultivo empresarial y muchos más eventos. Vamos a ver un evento en Colombia que organiza el presidente Iván Duque, pues porque Colombia fue el lugar que le dio nacimiento. En Colombia nació la CAMPRO. Tenemos la próxima semana también un evento en Ecuador y otro que se va a hacer posteriormente. Y este evento de Bolivia y otros que haremos porque la nueva presidencia pro-témpore de la CAMPRO la va a ocupar el canciller Diego Pari. Y en consecuencia vamos a tener aquí muchos más eventos. Vamos a hacer un evento de encuentro de ministros de la CAMPRO en Santa Cruz. En fin, creo que lo que viene es mucho trabajo. También vamos a atender a los ciudadanos andinos, Gabriela, que tenemos en el extranjero. Por ejemplo, solo en España tenemos un millón trescientos mil ciudadanos andinos, solo en España. Entonces vamos a hacer un evento en España también seguramente el segundo semestre. Y voy la próxima semana a los Estados Unidos porque el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que regenta a un colombiano, es Alberto Moreno, nos recibe para avanzar un poco en acciones de concretar algunas acciones de cooperación para desarrollar unos proyectos. Lo mismo con el Banco Mundial, lo mismo con la Unión Europea. En fin, estamos trabajando mucho. Sí, nos sorprende por toda la dinámica, viajes y encuentros que tiene. Y bueno, no había pensado en la magnitud de los cincuenta años y lo que ha significado de verdad como comunidad andina estos encuentros, estas relaciones, la conexión con la Unión Europea y en fin, este tipo de, ¿cómo le digo?, de iniciativas que tienen que permiten estos beneficios también para los mismos países. Yo le hago un comentario, decía en la calle, pero ¿cuánto fortalece a los países, para el ciudadano, que son parte de la comunidad andina de naciones? Yo le decía, a la persona que nos escribía y también nos encontraba en la calle, le voy a trasladar la consulta precisamente al secretario general de la comunidad andina. Y esa es la duda que tiene, porque escuchamos, ¿no? ¿En qué me beneficia eso? Mucho. Mira, la comunidad andina le sirve a 110 millones de habitantes, que somos los ciudadanos andinos. Y encuentros como este, que a propósito quiero expresar públicamente la gratitud al gobierno, al presidente Evo Morales y a todo su equipo, al canciller Paria, al vicecanciller Benjamín Blanco, que estuvo de principio a fin. Porque fueron decisivos en el éxito del evento. Gracias a todo esto, en este evento, muchísimos artesanos, muchos productores del sector agroindustrial, muchos productores de las manufacturas de modas, han podido vender sus productos, llegar a otros mercados que no los tenían. Y ese beneficio en cadena significa que no solamente generen recursos, sino que haya un mejoramiento de sus economías y que además genere empleo. Mira, el 60% de las MIPIMES, en la CAMP, perdón, el empleo es generado por MIPIMES y el 60% de nuestras manufacturas son hechas por ciudadanos que están trabajando. Es decir, nosotros generamos a través de las MIPIMES el 60% del empleo. ¿Quiere esto decir que se beneficia una cadena enorme de ciudadanos y que al final del día lo que ocurre es que eso redonda en su mejoramiento de vida económico y social? ¿Sabes por qué, Gabriela? Porque además cuando fundaron la CAMP, los fundadores pusieron como un elemento, yo lo repito en todo lado, como la inspiración de la filosofía de la razón de ser de la CAMP. Era buscar a través del desarrollo integral y armónico de los pueblos el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Y es eso lo que estamos haciendo con este evento de Bolivia que hoy concluimos exitoso, el próximo lo vamos a hacer en Ecuador el siguiente año, el que sigue en Colombia, luego en Perú. Es rotativo. Pero vamos a seguir haciendo más labor. Por ejemplo, vamos a instalar en Bolivia probablemente el Consejo a reinstalarlo, a revivirlo, a sacarlo, a reactivarlo. El Consejo Consultivo de Autoridades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. También el Consejo Consultivo Empresarial, como te lo he dicho, el Consejo Consultivo de Autoridades Locales. En fin, aquí yo vine a accionar. Yo creo que no hay tiempo que perder. Creo que hay que dar resultados. Creo que es una enorme oportunidad, una gran responsabilidad, pero a la vez también una muy buena oportunidad. Para ir cerrando. ¿Qué se tiene previsto con este tema de los 50 años en Perú? En Perú me dijo, ¿no? En el encuentro presidencial. No se habían reunido hace años. ¿Se hizo posible ahora? ¿Qué se está planteando para esto? Casi nueve años y entonces el organismo máximo de la CAN, que además es el máximo organismo del sistema andino de integración. Nosotros somos la médula, la Secretaría General, pero existen al lado de otros organismos los que le he mencionado, más el Parlamento Andino, más el Tribunal de Justicia Andino. Este órgano máximo hacía casi nueve años no se reunía. No me preguntes por qué no se reunía. Pero logramos entonces, y bajo la actual presidencia del PPT de Perú, más esa tarea que he venido haciendo de congregar, de crear condiciones de consolidación del proceso integracionista. Este fue el sueño de Libertador Simón Bolívar. Esa América, esa tarea de que todos los pueblos unidos, la había ya la unida. Es lo que nosotros hacemos. Y entonces ese sueño tiene muchos episodios a lo largo de la historia y en este momento creemos que hay una gran consolidación. No creemos, estoy en la certeza absoluta que estamos en un buen momento de consolidación, de repotencialización, desarrollando una reingeniería. Y cuento con el apoyo de todos los gobiernos, con la confianza de todos los gobiernos, de sus presidentes, tanto el presidente Vizcarra de Perú, como el presidente Moreno en Ecuador, como el presidente Duque en Colombia y por supuesto el presidente Evo Morales, han puesto todo su entusiasmo en esta nueva etapa de la CAN para hacer de la CAN una CAN moderna, dinámica, actualizada o actual y por supuesto una CAN con resultados. Siglo XXI. Vamos a estar atentos a esa reunión. Ojalá también podamos hacer la cobertura porque es importante, lo decíamos, este escenario como comunidad andina de naciones de estos cuatro países que permite esto que nos comentaba Jorge Hernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siempre bienvenido a Bolivia cuando gustas. Bueno, gracias por la oportunidad de hacer esta nocturna de día, pues en la noche a día, en este espacio que sé que tiene una enorme teleaudiencia. Y desde aquí le expreso un saludo de gratitud a todas las bolivianas y los bolivianos y desde luego los exportadores que estuvieron aquí presentes en la macrorrueda en estos dos días al gobierno de Bolivia de nuevo. Y bueno, estamos ahí. Los deberes y las obligaciones mías son con los cuatro países y estaré mucho tiempo viniendo a Bolivia para cumplir con esta tarea de esa integración que permita elevar el estándar de vida de todos los ciudadanos que somos 110 millones de habitantes que el año pasado tuvimos la oportunidad de penderle al mundo 120 mil millones de dólares y nos ha puesto como la onceava economía del planeta. Imagínense esos datos. No sorprende si no de alguna y como ha dicho que va a estar constantemente viniendo siempre lo vamos a esperar acá más. Este compromiso. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Nos vamos a una pausa. Al retornar, hablamos de la lista azul. Le habíamos adelantado. ¿En qué consiste? ¿A quién es beneficio? Ya volvemos.